La alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, apuesta por la creación de más y mejores espacios para que niños y adultos hagan deporte. El secretario de Obras Públicas Municipales, Marco Antonio Licondávila, dio a conocer que, entre otras obras, se realizan arreglos en la cancha de fútbol ubicada en la línea verde, en el fraccionamiento Emiliano Zapata. En el lugar se llevan a cabo tareas de colocación de asfalto y posteriormente se van a instalar pasto sintético, con lo que este espacio quedará completamente transformado. Decenas de niños que anteriormente jugaban sobre tierra ahora contarán con una cancha adecuada para realizar sus torneos. Con imágenes de Óscar Luévano para Informativo, Adrián Martínez.